Con mi BEG no tengo que pagar para ir a estudiar. Con mi boleto educativo gratuito no tengo que pagar para ir a enseñar. Con mi boleto educativo gratuito no tengo que pagar para ir a la escuela donde trabajo. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia.